y llegamos a la tercera parte a la explicación de la tercera parte de este tema que es explicando el tiempo el tiempo es la medida de lo que ha durado el movimiento la fórmula del tiempo es la siguiente el tiempo es igual a la distancia recorrida entre la velocidad con la cual se hizo el movimiento siguiente característica importante es la unidad de medida del tiempo la unidad de medida del tiempo es el segundo se puede representar por una simple s se puede representar por la abreviatura 6 o por la palabra completa segundo bueno y cuando vamos a trabajar problemas de tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme la variable de tiempo va a ser la incógnita los datos conocidos van a ser de la distancia y v la velocidad quiere decir que en un problema de tiempo nos tienen que preguntar cuál es el tiempo y nos deben dar el tamaño de la distancia es decir la magnitud de la distancia y los datos o el número asociado con la velocidad otras características importantes de la magnitud tiempo es en la siguiente lista primero la el tiempo no es un vector no tiene las tres características típicas de un vector el tiempo es un número quiere decir que es un escalar escalar quiere decir un número simple no tiene signo en este caso va a ser siempre de signo positivo y no tiene dirección quiere decir que el tiempo no va hacia adelante o hacia atrás simplemente se mide el tiempo es una medida fundamental en los problemas de la física bien y ya con esto terminamos la segunda parte de nuestra explicación sobre el movimiento rectilíneo uniforme pasamos a la parte número 3 la cual va a ser ejemplificación de un problema de velocidad luego a la parte 4 que será ejemplificación de un problema de distancia y por último la parte 5 que será la ejemplificación de un problema de tiempo repito de hacer todo esto en un solo vídeo duraría mucho tiempo sería muy difícil analizar parte por parte y el peso sería imposible de manejar por redes sociales muchas gracias y estén pendientes de la parte número 3 gracias